Se formó la rumba Se formó la rumba A bailar, a gozar Con mi rumba Con mi rumba Porque eh a la rumba Se formó Ya a la rumba Se formó Ya a la rumba Se formó Ya a la rumba Se formó Qué rica, qué rica, qué rica Mi rumba Ya a la rumba Se formó A España lo fueron un cosero Ya a la rumba Se formó Que a la rumba se forma 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 Que a la rumba se forma